Nuestro país ha sido calificado como el país en segundo lugar con este tipo de violencias contra personas LGBT, sobre todo violencias, homicidas. Nosotros hemos estado impulsando, negociando con las autoridades para que haya un registro porque a ciencia cierta no sabemos cuántos crímenes se cometen contra estas personas. Y me parece que este fenómeno, podríamos decir, pues tiene que ver por una parte con una falta de educación sexual clara en nuestro país. Desafortunadamente, durante mucho tiempo la educación sexual se ha restringido a ciertos grados en el sistema educativo, pero sobre todo que se han orientado específicamente a evitar los embarazos tempranos o las infecciones de transmisión sexual. Pero pues eso no nos habla para nada de qué es la sexualidad y cómo es que las y los jóvenes a quienes se pretende atender pueden tener una práctica, un ejercicio de su sexualidad sana, satisfactoria, que pueda realmente desarrollarse. Pues hay una confusión entre el género y la sexualidad de manera muy clara, pero sobre todo que la violencia que enfrentan inicia desde edades muy tempranas. Podríamos decir que las personas trans pues empiezan a tener esta afirmación de una identidad distinta a la que le fue asignada en el momento de nacer a edades muy tempranas, como a los 4 o 5 años. Y esto pues hace que no tengan los recursos, las capacidades para defenderse, simplemente están expresando su sentir y esto les pone en una condición de grave vulnerabilidad, tanto en el sistema educativo, que no existe ese conocimiento para manejar la situación, como incluso en el ámbito familiar. Si nosotros vemos las personas LGBT, es el único grupo vulnerabilizado, discriminado por nuestra sociedad que no tiene ningún tipo de apoyo social. Es decir, los apoyos sociales que logran estas personas es a través de los pares. Una vez que identifican a otras personas similares, es que empiezan a construir una red de apoyo, porque la familia misma les rechaza. En las indagaciones que hemos hecho durante la pandemia, pues nos dimos cuenta otra vez de cómo la familia resulta un espacio de gran riesgo para estas personas. Bueno, pues como vemos el panorama que hay alrededor de las distintas violencias que enfrentan las personas LGBT, todavía en nuestro país, todavía en esta ciudad que decimos la ciudad de las libertades, no está garantizado para las personas LGBT. Creo que el trabajo que las organizaciones que estamos haciendo es muy importante para seguir reclamando al gobierno de que dé respuesta para la garantía de la seguridad, la dignidad y la posibilidad de desarrollo para este sector de la población. ¡Gracias!